Tengo que olvidar su amor Si me causa un gran dolor, su cariño me hace daño Es mejor no verla más, no la quiero recordar ¿Para qué vivir soñando? También a mí me pasó, yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Todo el alma me partió, con la herida me dejó Se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Sigue enfrente tu camino Otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras, ¿qué le digo? Pero mientras, ¿cómo le hago? Pa' olvidar a esa mujer Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi Aunque mal paguen ellas Yo te invito mi amigo Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi Aunque mal paguen ellas